Gracias, Maciel. En otro tema, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en reunión en Panajachel, opinó sobre las carreteras. Bueno, nos encontramos aquí en Atitlán, específicamente en Panajachel, en una reunión del CONADUR, el Consejo de Desarrollo Rural. Ha tenido un tema importante, que es el desarrollo rural de nuestro país, en donde los caminos y las carreteras juegan un papel fundamental. Estamos haciendo un esfuerzo importante por mejorar los caminos rurales, por mejorar las terracerías de nuestro país, en donde se ha avanzado de forma importante. Después de 14 años de ser abandonados por los gobiernos de turno, y en este periodo hemos sido atendidos. Estamos convencidos de que los fondos hoy de los guatemaltecos se está haciendo precisamente una buena inversión. Creemos que si se sigue en ese ritmo, el país durante este gobierno va a tener un sistema vial totalmente recuperado. Esta pavimentación oye una diferencia muy notable en nuestros municipios. Que es un tema fundamental en el CONADUR, ya que estos caminos permiten que llegue el desarrollo de las comunidades. Así que el Ministerio de Comunicaciones está comprometido con el desarrollo rural de nuestro país. Esto es un interno, pero no es mayor renewal. El Ministerio de Comunicaciones está comprometido con el desarrollo rural de nuestros casos por historically tall données. ¡Gracias!